Apostar por la aplicación de la agroecología y promover el desarrollo forestal sostenible es la premisa de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. Con ese objetivo, tras cinco años de trabajo, sesiona en Granma el VI Congreso Regional de dicha organización, con singularidades por esta vez. Decidimos hacerlo por región. Comenzamos que hoy habla, hoy estamos haciendo la región oriental y ya el 2 de febrero culminamos con la región occidental y las conjunciones con las elecciones oficiales y la elección del presidente o presidenta y el nuevo comité en el objetivo que va a ejercer su mandato 2022-2024. Un intercambio cargado de experiencias e insatisfacciones en aras de perfeccionar el funcionamiento de la ACTAF devino la cita. La comunicación, la superación de los asociados, la durabilidad de los proyectos de desarrollo local y la necesidad de atraer a los jóvenes fueron los principales temas debatidos. Yo creo que hay muchísimas experiencias acumuladas y una de las principales que nos estamos proyectando nosotros como provincia y de ese municipio es rescatar y fortalecer el trabajo con las universidades y con los centros universitarios. Yo creo que es un espacio que aunque siempre han sido aliados de la Administración, yo he nominado con un poco ahí en descanso. La ley San, nuestra sombrilla ahora y las 63 medidas que fueron antes y los lineamientos y todas las bases legales que amparan a lo que es el sistema de la agricultura, nosotros trabajamos para esto, para fortalecerlo y para mantenerlo y estar en línea con lo que el país necesita. Porque al final lo que el país necesita es lo que todos necesitamos, que es la alimentación para el pueblo, porque también el ACTAF es pueblo. El VI Congreso del ACTAF en esta porción oriental, zona con altas potencialidades para el desarrollo agrícola, es una oportunidad más de unar esfuerzos en pos de la producción de alimentos desde la agroecología. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.